¿Qué onda gente? No muchos me lo han pedido pero Ya va Alguien ¿no? Igual voy a hacerlo sin sonido El punto de este es para mostrarles Lo del mod, lo que les decía hace tiempo Este es el mod ¿no? Aquí está, después de que lo descargan Aquí pueden ajustarle al 100 Este también al 100, no pasa nada Aquí es El superataque ilimitado No conviene porque el enemigo También tiene 3 Se le llena el poder pues Y aquí es la pelea Antes del nivel 19 Ya que con el nivel 19 ya tienen Juego automático ¿no? Ya te da chance de jugar automáticamente Esta es la cuenta de mi hijo Y pues no tiene muchos personajes Estamos en el acto 6 Vamos en el Capítulo 3 Lo llevo haciendo desde el sábado en la tarde Sábado, domingo y lo que va de hoy Lunes ¿no? Él la tenía Como por aquí así En Deadpool más o menos Y ya vamos aquí Yo creo que hoy mismo se termina el acto 7 Para avanzar muy rápido aquí En cuestión de experiencia Pues lo ideal sería Que tenga O por ejemplo este Está buenísimo Son 3 días Y es 75% de experiencia Ahorita tengo activado Uno de De 12 horas El 50% yo creo que si voy a comprar ese Del 75% Porque son 3 días Y no hay que estarse preocupando Entonces lo interesante de esto es Para poder hacerse Del acto 1 al 6 Si tienen un Hércules Al 5 más bien Se completan con el Hércules Del acto 5 Hasta el acto 5 Y ya después del 6 Pues ya tendrían que usar Puros de 5 y 6 estrellas Si tienen un Hércules De 5 estrellas O de 6 Pues ya es perfecto ¿no? Para avanzar rápido Pues es Con la experiencia Es una experiencia Llegan al nivel 40 Por ejemplo ahorita Que yo voy a estar Voy a hacer un directo en Twitch De Pasándome Todo el laberinto O sea al 100% Y vamos a ver los premios Que Para el laberinto Si alguien lo quiere hacer Con el mod Y ya tienen a Hércules Y nivel 40 y todo Solo ponen a Hércules Y a Hulk Y ya No importa si es Hércules De 3 estrellas O No importa Hércules y Hulk Con eso Entonces Pues de dudas No sé Que tengan realmente Supongo que En las de como avanzar rápido Pues es con la experiencia Mi hijo tenía Su cuenta en 9 Entonces Ya la subí al nivel 10 Y te dan Este bono del 20 Más este Son el 70% más Entonces subes rápido La experiencia La experiencia Te sirve para llegar Al nivel 45 Y poder hacer El laberinto El laberinto El laberinto El abismo Y las variantes Entonces Yo creo que Le voy a dejar la cuenta Con el 100% Del laberinto El 100% De abismo Quizás el acto 7 Al 100% Pues para que se divierta De manera sencilla De manera sencilla Ya la maestría No gasten dinero Más bien Pues runas En las runas No las gasten Más que para energía Porque conforme Van avanzando Se va a acabar rápido La energía Y ya Con las runas Pues compren Más energía Para pasarse Todos los actos Ya no compren Cristales No hagan nada De esas pendejadas Solo Puras Pura energía Y pura energía Bueno Voy a estar en Twitch Y quien me quiera seguir Pues ahí Ahí lo ven Va a estar en la descripción Del video